Vení, Creador Espíritus, mentes tuorum visitar. Invocaciones a María Santísima para pedir el Espíritu Santo. Oh Purísima Virgen María, que en tu Inmaculada Concepción fuiste hecha por el Espíritu Santo, tabernáculo escogido de la Divinidad, ruega por nosotros. Y haz que el Divino Paráclito venga pronto a renovar la faz de la Tierra. Oh Purísima Virgen María, que en el misterio de la Encarnación fuiste hecha por el Espíritu Santo, verdadera Madre de Dios, ruega por nosotros. Y haz que el Divino Paráclito venga pronto a renovar la faz de la Tierra. Oh Purísima Virgen María, que estando en oración con los apóstoles en el Cenáculo, fuiste inundada por el Espíritu Santo, ruega por nosotros. Y haz que el Divino Paráclito venga pronto a renovar la faz de la Tierra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Rosario al Espíritu Santo para pedir sus siete dones Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pedimos por el don del santo temor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestra ofensa, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ven Espíritu Santo, con tu don de santo temor. Ven Espíritu Santo, con tu don de santo temor. Ven Espíritu Santo, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pedimos por el don de piedad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ven Espíritu Santo, con tu don de piedad. Ven Espíritu Santo, con tu don de piedad. Ven Espíritu Santo, con tu don de piedad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, con tu don de piedad. Pedimos por el don de fortaleza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ven Espíritu Santo, con tu don de fortaleza. Ven Espíritu Santo, con tu don de fortaleza. Ven Espíritu Santo, con tu don de fortaleza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pedimos por el don de conocimiento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ven Espíritu Santo, con tu don de conocimiento. Ven Espíritu Santo, con tu don de conocimiento. Ven Espíritu Santo, con tu don de conocimiento. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pedimos por el don de consejo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ven Espíritu Santo, con tu don de consejo. Ven Espíritu Santo, con tu don de consejo. Ven Espíritu Santo, con tu don de consejo. Ven Espíritu Santo, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pedimos por el don de entendimiento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ven Espíritu Santo, con tu don de entendimiento. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, con tu don de entendimiento. 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 Ven Espíritu Santo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Pedimos por el don de sabiduría Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestra ofensa Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén Ven Espíritu Santo con tu don de sabiduría Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo con tu don de sabiduría Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo con tu don de sabiduría Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo con tu don de sabiduría Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo con tu don de sabiduría Ven Espíritu Santo, con tu don de sabiduría, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Vení, Creator Espíritus. Ven Espíritu Creador, visita la alma de tus fieles, y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú, llamado Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones. Tú, el dedo de la mano de Dios. Tú, el prometido del Padre. Tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones. Y con tu perpetuo auxilio, fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo. Danos pronto la paz. Sé tú mismo nuestro guía. Y puestos bajo tu dirección, evitaremos todo lo nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo. Y que en ti, Espíritu de Entrambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó de entre los muertos. Y al Espíritu Consolador. Por los siglos de los siglos. Amén. Envía tu Espíritu y todo será creado. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios que ha iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. A los dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre las cosas santas. Y gozar de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Fons vivos ignis caritas espiritas.